¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si mi rima a ti te toca, te descolocará la poca fe que te quedes derrotando tu ánimo No contes conmigo pa' ganar millones con rap Yo traigo habilidad, tú que nos vienes a contar Con esa pose de malote, un lote antes de entrar Yo traigo dote, voy al trote con esta instrumental Chaval, malvas, vete a plantar malvas Después de mi concierto acabaste hundido como las putas algas Ni que decir más, os doleran las nalgas Este track es pa' que a Canarias no le falten las palmas Temo que a menos que demostremos que no somos buenos Seguiremos siendo los mejores Se desmemo, yo con nuestro fuego no me quemo Receto, veneno, pa'l que quiera puesto aquí permanecemos ellos Casi asi Gracias.